Integrantes de la comunidad LGBT se movilizaron la mañana de este miércoles previo a la votación del dictamen de la Ley de Matrimonios Igualitarios e informaron que, de no ser aprobado, impugnarían la decisión, pues el artículo 100 del Código Familiar del Estado es inconstitucional y violenta el marco de los derechos humanos. No adecuar la ley generará ahora sí, de manera deliberada, un acto de discriminación y vulneración de derechos, ya que la redacción inicial del artículo en comento fue un acto fortuito para esta generación y corresponde a otra época de la historia. Advirtieron que llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso hasta instancias internacionales para que esta decisión no sea definitiva. Sin embargo, reconocieron que el hecho de que el dictamen llegara al Pleno representa un gran avance en la materia. El hecho de que se haya dado lectura a esta iniciativa, eso nos da la oportunidad de que por primera vez en Zacatecas la comunidad LGBT ya no estamos en la indefensión, ya tenemos motivos para poder llegar a otras instancias. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva. Gracias. 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 Gracias.